Junk Box Buenas noches, les presento a mi mujer. ¡Saluda, muñeca! Perdonen que vaya tan lenta, pero es que llevo 24 horas metida en un baúl. Guy, deja de hacer el tonto, tenemos que hablar. La primera vez que mi exmujer me dijo, Guy, ¿tenemos que hablar? Fue cuando se estaba acostando con nuestro asesor fiscal. Ahora entiendo por qué nunca nos tocaba pagar impuestos. Guy, he conocido a otro. ¿Otro qué? Guy, ¿te acuerdas de aquel tipo con el que me pillaste en el camerino? Sí, ¿qué ocurre? Él no era gay y yo no estaba desnuda a cuatro patas buscando una lentilla que se me había caído al suelo. Debí sospecharlo. Tú nunca has llevado lentillas. Ahora entiendo por qué él también iba desnudo. Guy, ¿te lo has creído? Era broma. ¡Guy! ¿Qué? No era una broma. Ahí te quedas. Cariño, cariño. ¡Telón! 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 Gracias.